No sé relajarme y eso como comprenderéis para la espalda no es muy bueno. Pregúntate por qué no puedes relajarte. De que me ataque a mí o ataque a otra persona. No me jodas que no tienes cinco minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, manchejistas? Bueno, hoy os traigo un vídeo un tanto especial, ya que me encuentro aquí muchas personas que resulta que están siempre nerviosas y no saben cómo relajarse. Y quería hablaros un poco de eso, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, a ver si aprendemos un poco a relajarnos. Venga, adelante. Bueno, hoy no os voy a enseñar ningún vídeo de masaje, puesto que veo que hay un problema muy extendido, es que la gente está nerviosa, está estresada, y yo hablo con ellos y muchas veces no encuentro el porqué. Simplemente están estresados o no saben relajarse porque parece ser que es otra plaga más, otra epidemia más, que como tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, pues voy corriendo, me estreso, no sé relajarme, y eso como comprenderéis para la espalda no es muy bueno, pero no solo para la espalda, sino para todo el cuerpo en general. Eso con el tiempo nos va a pasar una factura bastante grande. Entonces, aquí os voy a hablar hoy un poquito de cosas, consejos míos, ¿vale? No es algo que tenga que ser perfecto o que haya que hacerlo como yo digo, sino cada uno debe adaptarlo a su vida y a su forma de ser. Pero bueno, quiero ayudaros un poco con el tema de que viváis un poco mejor, ya que me denomino un profesional del bienestar y quiero ayudaros con eso. Primero y principal, pregúntate por qué no puedes relajarte. ¿Qué es lo que te impide relajarte? Solo eres tú. Tu mente te está dominando y tu mente no te tiene que dominar. Es igual que yo, por ejemplo, tengo un perro y yo tengo que enseñarle a que haga las cosas, a que me obedezca. No puede hacer lo que le dé la gana, porque si es un perro grande, al final va a poder conmigo y no voy a poder llevarlo a ninguna parte. Y encima voy a correr el peligro de que me ataque a mí o ataque a otra persona. Eso te está pasando a ti con tu mente. Corres el peligro de que te ataque a ti o ataque a otra persona de una forma que no te puedes esperar. Entonces, simplemente pregúntate por qué no puedes relajarte. Ahora, una vez que hayas respondido a la primera pregunta, por qué no puedes relajarte, podemos seguir. Muchas veces nos ponemos excusas, pero no son excusas, son saboteos que hace nuestra mente. Entonces, si yo tuviera un momento de decir ¡Ay, es que tengo un momento para sentarme, cerrar los ojos y no pensar en nada! Pero resulta de que nuestra mente nos va a sabotear porque es algo bueno para nosotros. Y siempre vamos a encontrar la excusa para no hacerlo. Es igual que el tema del deporte. Hay mucha gente que le dices, bueno, aquí me encuentro mucho. Que quieren adelgazar, ¿qué tal? Y yo les digo, ¿por qué no hacer deporte? Y resulta que tienen mil y una excusas para no hacer deporte. Entre ellas, porque no encuentran el deporte que les gusta. Entre otras, porque no tienen tiempo. Entre otras, porque no tienen ganas. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la relajación? Es exactamente lo mismo. Simplemente, tienes que decidir si quieres cambiar tu vida y si quieres estar mejor. Entonces, si te quieres relajar, vas a estar mucho mejor. Si quieres comprobarlo, hazlo. Si no quieres comprobarlo y quieres seguir como estás, no te quejes, no digas ¡Ay, es que no puedo! Es que yo no sé. Es que yo siempre he sido así. Yo soy nervioso. Tú no eres nervioso. Tú eres una persona normal y corriente que te pones nervioso y te has acostumbrado a ello y entonces ya dices ¡Pues soy nervioso! Nosotros somos lo que queremos ser y tenemos que trabajarlo. Tenemos que practicar para cambiar cosas. Eso se llaman hábitos. Y para cambiar nuestros hábitos nos tenemos que poner en marcha y hacer cosas que aunque no nos gusten o no queramos, hay que hacerlas ¿Para qué? Para estar bien. Venga, ahora vamos a entrar en materia. Simplemente te voy a pedir que busques 5 minutos. No me jodas que no tienes 5 minutos. Que el día tiene 24 horas. Que son 5 minutos. Y vas a coger este aparetito que lo usamos para perder muchísimo tiempo. Pues ahora va a ser tu aliado. Y vas a coger y vas a poner una cosa que se llama cronómetro o sincronización. No sé cómo lo tendrá. Bueno, yo lo que os digo es que os metáis en la parte del reloj y pongáis... A ver, lo voy a mirar porque ya me estáis liando. Vamos a ver. Hay una parte que dice cronómetro, ¿vale? Y otra que dice temporizador. No me acordaba. Temporizador, ¿vale? Entonces te metes al temporizador y le pones 5 minutos, ¿vale? Empieza por ahí. Si ves que es mucho, ponle un minuto. A ver si no vas a tener un minuto tampoco, ¿vale? Bueno, ponle un tiempo. Y le das a iniciar. Y simplemente de momento te vas a sentar. Si quieres, cierra los ojos. Si no, no cierres los ojos. Pero siéntate, observa tu respiración y trata de no pensar en otra cosa. Simplemente observa cómo respiras. Cómo entra el aire por tu nariz, cómo sale, cómo te vas sintiendo y vas escuchando a tu cuerpo. Al principio, vamos, te va a ser complicado porque no te vas a enterar de nada. Pero si lo haces todos los días, no vale fines de semana, no lo hago. Todos los días. Y no me digas que no puedes porque eso es una excusa. Porque 5 minutos se pueden sacar. Vas a hacerlo todos los días. Y si has puesto un minuto porque crees que no puedes más, luego pasas a 2 minutos, luego a 3. Y si has puesto 5, cuando lleves una semana, pasas a 6. Y cuando lleves dos semanas con 6, pasas a 7. Y vas haciendo esto poquito a poco para acostumbrar a tu cuerpo a que entre en calma, a que se relaje. Porque eso te va a beneficiar en muchas cosas. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y normalmente hoy en día está dominando en la mayoría de la gente el simpático. Por eso no se puede parar. Por eso está todo el mundo con tensiones, con problemas de espalda. Con que soy nervioso y no sé relajarme. Vamos a cambiar eso y vamos a aprender a controlar el sistema nervioso parasimpático. Entonces, si has hecho lo que dije antes del temporizador y tal, vale. También puedes utilizar otra cosa. Simplemente, si no quieres temporizador, vas a cerrar tus ojos. Te vas a tratar de relajar de esta manera. Simplemente, vas a pensar en tu boca y vas a decirle a tu cuerpo que quieres tener mucha saliva. O sea, vas a tratar de salivar, de llenar tu boca de saliva. Y eso lo puedes hacer simplemente si no eres capaz de decirte a ti mismo, tengo saliva en mi boca. Por ejemplo, piensa en un limón. El limón va a hacer que segregues saliva. Cuando tu boca esté llena de saliva, te vas a relajar. Porque ahí está entrando en marcha el sistema nervioso parasimpático, vale. Estamos activando el nervio vago. Esto lo aprendí del doctor Escudero. Estamos entrando en vagotonía. Y eso lo que hace es que baja el cuerpo. Lo relaja mucho. Y bueno, otra cosa que yo podría haber hecho, me podría haber puesto aquí, decir respirar así, pensar en esto y pensar en lo otro. Pero bueno, hay muchísimos canales que tienen vídeos sobre relajación. O simplemente músicas que te dice que te baja la frecuencia, que te relaja, que tal. Bueno, pues siéntate cinco minutos y ponte uno de esos audios, de esos vídeos, de lo que tú quieras. Haz algo de eso. ¿Vale? Eso también te va a ayudar a aprender a relajarte. Pero no lo hagas un día. Porque con un día no hacemos nada. Hazlo, como he dicho antes, todos los días. Conviértelo en un hábito. Y si no tienes tiempo, te levantas un poquillo más temprano. Que no pasa nada. Y así alargas algo el día. Que viene muy bien. Y si eres capaz de hacer eso, que es algo muy sencillo y muy fácil, bueno, te voy a decir lo que puedes conseguir. Puedes conseguir encontrarte mucho mejor. Tener las ideas más claras. Que duermas mucho mejor. Que tu estómago, si antes te sentaban más las cosas, empiecen a sentirte mejor. Que te sientan mejor. ¿Qué más? Bueno, puedes encontrarte con más energía. Porque aunque creemos que haciendo deporte, que tal y que cual, tenemos más energía. No. A veces menos es más. Entonces, con unos minutos de relajación puedes conseguir tener mucha más energía. Encontrarte más activo, más energético. A la hora de trabajar también te puede sentar muy bien el hacer este tipo de relajaciones. Si en vez de una vez al día te gusta y ves que te sienta muy muy bien, puedes hacerlo dos o tres veces al día. Porque vas a multiplicar el beneficio. O sea, va a ir de menos a más. Y cuando lleves haciendo esto un mes, cuando lleves haciendo un mes, si quieres pones aquí abajo en los comentarios el resultado. Y posiblemente hasta te sorprendas. Y así es posible que haya gente que leyendo los comentarios se anime también a hacerlo. ¿Vale? Y esto es todo por hoy. Que parece que es poco. Pero creo que lo que os doy aquí es mucho. Puesto que me encuentro todos, todos los días, gente que dice que no sabe relajarse. Y tiene una tensión tremenda. Y eso hay que tratar de corregirlo por vuestro bien. Os va a ayudar a encontraros mejor. Y observar una cosa. Para saber si sois de los que no os podéis relajar. Muchas veces os veréis así, sin motivo alguno. Observar eso y decir, coño, ¿qué hago yo con mis hombros? Relajar los hombros. Porque los hombros tienen un mecanismo de defensa que en cualquier situación de estrés nos encogemos. ¿Por qué? Porque nos ponemos tensos para que si pasa algo no nos hagamos daño. Pero eso en un caso de emergencia sí. Pero todo el día no puedes estar así. Por lo tanto, haz esto a ver si te ayuda a relajarte. Y con que haya una persona que en un mes de este vídeo me diga, he conseguido esto, esto, esto. Gracias por ayudarme. Me doy por satisfecho. Y este vídeo para mí será un triunfo. Aunque no tenga visitas. Pero con ese comentario dentro de un mes. Me sirve para saber que he hecho algo que está bien. Bueno, manchejistas, si queréis aprender a dar masajes y hacer otras cosas, aquí hay un botoncito de unirse. Os podéis unir a esta comunidad que quiero crear más privada y más selecta para que aprendáis muchas más cosas. Y si no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Suscríbete ya a mi canal para ver más vídeos. Bueno, no me enrollo más. Que ya va haciendo calorcita. Que lo paséis muy bien. Venga, hasta otra manchejitas. Chao.